Integrantes de la Jornada Nacional de Periodismo, Ética y Poder informaron las actividades a desarrollarse del 19 al 23 de octubre del año en curso. En conferencia de prensa, los comunicadores oaxaqueños y organizadores del evento aseguraron que las jornadas estarán encaminadas a los estudiantes de las licenciaturas afines, con el objetivo de que los futuros profesionistas adquieran las herramientas necesarias para desenvolverse en el campo laboral de los medios de comunicación. Este apoyo que estamos recibiendo de las universidades es precisamente porque las jornadas en este año, más que protagónicas de nosotros los periodistas, serán jornadas didácticas encaminadas y enfocadas precisamente para todos los estudiantes, obviamente es para todos los periodistas, para todos los que estén interesados en los temas de los medios de comunicación, pero tendrá un enfoque muy especial hacia los estudiantes. Informaron que dentro de la jornada se contará con la participación de periodistas de los estados de Guerrero y Veracruz, así como caricaturistas y escritores de talla nacional. Como datos relevantes, los integrantes de la jornada aseguraron que tan solo en el año 2015, en el estado de Oaxaca, se han registrado cuatro asesinatos a periodistas, 79 agresiones a la prensa, mientras que el 95% de los casos han quedado impunes. Este lunes, el filósofo Leonardo Dajandra, que presentará también su libro, El juicio oral más injusto del mundo, esto será a las 12 del día, y ya en la tarde habrá talleres de televisión en la Universidad Anáhuac y en el Yeso, y el martes, el martes le toca a la caricatura, estará aquí el fisgón, Rafael Barajas Durán, estará para dar una conferencia magistral. Al final de la jornada se llevará a cabo una firma de convenio con la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, así como un pronunciamiento en donde se reunirán las voces de todos los periodistas de Oaxaca para poner un alto a las agresiones. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.